Un límite, con el origen del infinito de raíz de 5x cuadrados, menos, 2x y fuera y en el 3x. Esto me sale infinito menos infinito, una indeterminación. Cuando hay una raíz, hay que hacer el conjugado, ¿vale? Pues suele el conjugado, ¿no? Entonces, lo que se hace es... Multiplique, divida por el conjugado. Si me queda una cosa tan bonita como esta. No me queda nada, eh. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Partido. Partido. Primero. Ah, aquí entiendes. Porque abajo queda, no es de 100X o 1. ¿Pero eso?